No estoy tratando de multiplicar mis actos, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo. Y bueno, esto que estamos viendo fue lo que dijo Christel Candelario en Cleveland cuando recibió Cadena Perpetua, porque fíjense lo que hizo. Esta señora dejó a su hija de año cuatro meses para irse de vacaciones a Detroit y a Puerto Rico durante diez días. La dejó solita. Obviamente la niña murió de hambre, de deshidratación y la encontraron en medio de materia fecal. El juez que le dictó la sentencia le dijo, así como dejó a la bebé encerrada, debía pasar el resto de su vida en una celda. La diferencia es que ella sí recibiría los líquidos de alimentos que le negó a su hija. Este caso que está dando la vuelta al mundo y que obviamente nos indigna y nos entristece ver, ¿cómo puede haber una madre capaz de hacer esto? Además de todo, estás hablando de un homicidio con premeditación, alegocía. No ventaja, porque no fue ella misma la que lo operó, pero por supuesto sabía lo que iba a pasar, sabía cuáles eran las consecuencias y por más que tenga depresión, pues bueno... ¿Ese argumento podría ser atenuante? A lo mejor igual era Cadena Perpetua, pero le dan 80 años. A ver, si tuviera realmente una depresión incapacitante, o sea, una depresión incapacitante no te lleva a que diga, usted no sabe lo que yo estaba sufriendo. Y no te hagas planear un viaje de vacaciones. Claro, lo que dice Paco... Sí, es una realidad el tema de la depresión postparto, pero también es una realidad que todas las mujeres tenemos una red de apoyo, o sea, ya sea si no tenía papá cerca, si no tenía un esposo que la apoyara, por lo menos tienes un vecino, una amiga, alguien al lado tuyo que si de verdad la estás pasando muy mal como mamá, que si ya no puedes con tu depresión, ya no puedes con lo que está sucediendo, ¿por qué no vas y encargas a tu bebé con alguien, quien sea, aunque sea el vecino? Con los servicios de los niños en los Estados Unidos, que hay muchos... O sea, ¿por qué dejar a un bebé indefenso que no se puede valer por sí mismo, solito? No, es terrible, es espantoso, no me cabe en la cabeza. Y como mencionas, Paco, yo no sé, y sí, si se demuestra o si ellos demuestran que hay algún trastorno psiquiátrico, etc., O sea, puede haber un trastorno psiquiátrico, pero a ese nivel no. Bueno, es de que lo hay, lo hay. Ahora, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Dónde está el papá de la criatura? ¿Por qué esta mujer se quedó con esa niña? ¿No había alguien más cercano, algún familiar que también tuviera conocimiento de esta depresión? Es un papá docente, seguramente. Es algo claro, si ella planeó sus vacaciones, se pudo subir a un avión, pudo celebrar durante 10 días y tener una desconsideración brutal de dejar a su hija... Pero ¿qué tiene que pasar por tu mente cuando te subes a un avión y ya pasaron dos horas y tu hija está sola? Cuatro horas, seis horas, dos días, tres días, y eso ya necesita estar ahí. Como dice Marlis, con la única idea de dejarla, de pensar que está sin comida, sin agua, sin absolutamente nada. Yo creo que si la dejas en la calle, tendría más posibilidades de que alguien se la encontrara, lo llevara a los servicios médicos y la rescatara. Sí, sí, sí. Pero igual, igual de... O sea, y de verdad, señora, si la están pasando muy mal, busquen ayuda, pidan ayuda, o sea, no hagan eso. Con los niños, no. Sí, no. Estoy de acuerdo. ¡Suscríbete al canal!